Se me abraza el alma a tus copas, como si de raíces de cielo se tratará. Este es uno de los poemas que el escritor José Miguel Molero ha querido escribir y dejar plasmado en la fachada de los edificios colindantes al Orquidario Municipal. El propio escritor nos cuenta cómo surgió la idea. Sorprendo a José Fernández Ríos pintando la primera parte del mural y soy yo quien le propone el acompañarle. A medida que, después de esta primera intervención y a medida que iba transcurriendo toda la mimetización del mural con el Orquidario y con las casas, es al revés. Es José Fernández Ríos quien me va proponiendo y quien me va pidiendo otras colaboraciones hasta que terminamos con cuatro retazos de poesías en concreto. En las fachadas de estos edificios, el pintor José Fernández Ríos ha dejado patente parte de la naturaleza que caracteriza la zona, mientras que Molero ha querido con sus poemas homenajear tanto a los vecinos como a lo que fue durante años el solar que alberga ahora este parque botánico. Haciendo un homenaje a lo que era antes, que todo este ponado lo conoce, lo que era antes esta parte del pueblo, lo que es ahora, y haciendo un homenaje también a aquellas personas que viven en estas casas. Molero envía un saludo a los vecinos y deja claro que le encanta escribir y hacer disfrutar a los viandantes y lugareños con sus letras. Esto es de todos y me apetece además escribir para las personas anónimas que viven en esas casas, como digo, que viven y trasiegan. El mural se inaugura mañana viernes en un acto que tendrá lugar a las nueve de la noche.